Nos vamos a ir a Gualeguaychú, tenemos así los títulos del diario El Día del sur de la provincia de Entre Ríos, de la perla de Entre Ríos. Así se la conoce a la querida y hermosa Gualeguaychú, títulos del diario El Día. Bueno, recordá que si vas a andar por la zona de Gualeguaychú, estaría bueno que vayas o que andes por allí, porque hay marcha nuevamente al puente Vamos Todos, a la vida, no a las papeleras, el domingo 28 de abril. Bordet, tras las PASO, nuestra propuesta ganó en 16 de los 17 departamentos. Está muy contento Gustavo Bordet, candidato a gobernador nuevamente de la provincia de Entre Ríos, en este caso acompañada la fórmula por Laura Strata. Ahora, Adam Ball va a competir por la intendencia de Paraná, Laura Strata es la ministra de Desarrollo Social. La justicia de Entre Ríos incorporará el lenguaje inclusivo, mirá vos, será a través de una guía de estilo destinada para todo el poder judicial. Buscan sumar una herramienta aplicable a la comunicación y que además permita la visibilización de la diversidad. No se van a utilizar la E, ni la X, ni el arroba. Entonces, ¿cómo va a ser? Bueno, pero está bueno igual, hay que destacarlo. Otro de los títulos del diario, el principal, los números de las PASO en Gualeguaychú, una estadística de una extraordinaria elección para Martín Piaggio. Se impuso en las 25 escuelas donde se votó en Gualeguaychú. ¡Qué bárbaro! El dato hace aún más importante la victoria del domingo. Hubo mesas céntricas como la de la número 1929 de la Enova, donde el oficialismo sacó más del 58%. Fue muy pobre la performance de la oposición. Aún en la peor urna para el PJ, la lista 2 se impuso con el 37,99% de los votos, muy por encima del 26,88% de Cambiemos y el 14,34% del peronismo disidente. Parece que no escucharon al presidente en Gualeguaychú. Macri anticipó un pico de inflación en los datos de marzo. Ratifican que todas las vacunas del calendario nacional son obligatorias. Esto tiene que ver con los derechos del niño. Último título, pancartas, reclamo y abrazo. Una gran movilización respaldó el pedido de un nuevo edificio para la técnica 2. Estudiantes, padres, docentes, ordenanzas y exalumnos realizaron el simbólico abrazo al viejo edificio. El intendente Martín Piaggio se hizo presente en el lugar. Destacó la lucha de la comunidad educativa y se comprometió a seguir de cerca el expediente que está en la capital entrerriana, en Paraná. Son los títulos del diario El Día de la ciudad de Gualeguaychú. Estudiantes, padres, docentes, denuncios y interiores. El des Mogot groot, dulcimiento y reunió el campo. Estudiantes, padres, docentes yimoceses.